El caballo esta tarde para que ella no le falte nada En su nido de amor ella no esté enamorada Si ella no se te olvida de la fe es importante La locura se ve que siempre es irresponsable Ella siente que el amor se está acabando Y que algo se está acabando La pasión se pone el olor Ella le quiere decir Ella le quiere decir Que le hace falta un dedo Que le dé una cosa Se que lo que huele en su vientre maricosa Que le hable de dar Que le hable de amar Que todo lo teme en poder a su corazón Se que lo que huele en su vientre maricosa Ella tiene el ritmo en su corazón, le hace falta un beso, le hace falta amor, le hace falta amor. Ya siente que el amor se está apagando y que algo se está acabando, la pasión se congeló. Ella quiere decirle, ella quiere decirle, que le hace falta un beso, que le dé una rosa, que le hace sentir como cuando era su novia. Que le haga detalles, que le hable de amar, el robo se quiera en conar a su corazón. Tiene un alto gusto, tiene una rosa que le confió en su vientre maridosa, que le ha perdido en su corazón. Me hace falta un beso, me hace falta amor, me hace falta amor. Me hace falta un beso, tiene una rosa, tiene un palacio de cristal, pero la voz no le provoca. Me hace falta un beso, tiene una rosa, quiere sentirse enamorada, al despertar cada mañana. Me hace falta un beso, tiene una rosa, tiene con su vida de detalles, y sonido de la de vos. Me hace falta un beso, tiene una rosa, tiene una rosa que le confió en su vientre maridosa, que le ha perdido en su corazón. Me hace falta un beso, me hace falta amor, me hace falta amor. Me hace falta un beso. Me hace falta amor.